Al discutir te sentís maltratado, pero por otro lado la contraparte también se siente maltratada. Entonces esto es algo que en relaciones, en negociación, cuando tratamos de persuadir, tenemos que darnos cuenta que el discutir no nos está ayudando a fortalecer algo mejor, a trabajar algo mejor con la contraparte o con tus seres queridos. ¿No es cierto? Pensamos en esas conversaciones que esos desacuerdos son importantes y realmente nos los pasamos, ¿no es cierto? O que él debería hacer esto, él debe ser el otro, ¿no? Y no nos damos cuenta que la importancia está en que estamos causando un problema. Hay puntos como, yo no sé si lo has pensado, pero enseguida decimos, él es egoísta, él es irracional, él es controlado, él es ingenuo. Hay distintas situaciones, te quiero dar ejemplos de eso para que lo veas. Lo veas, lo pongas en perspectiva de cómo nosotros, si no cambiamos eso, es como que todo lo que hacemos, todas las relaciones van a tener ese confrontamiento, ¿no? Y estén nosotros en saber trabajar esto, ¿no? Es como ser el egoísta. Alberto dice, oh, mi novia no quiere ir a terapia. Yo le estoy pidiendo que vayamos a terapia, pero ella no quiere ir. Ella dice que es una pérdida de dinero, pero para mí es muy importante. Ella es egoísta. Enseguida que le ponemos un rótulo y ese rótulo no nos ayuda en ninguna relación o en ningún tipo de negociación, ¿no? O es ingenuo. Mi hija quiere ir al teatro, quiere ir al teatro de, ¿no es cierto?, de Nueva York y quiere empezar ahí y no sabe con lo que se va a enfrentar. Es ingenuo. Entonces, estoy yendo, ¿no es cierto?, a ese choque, ¿no es cierto?, al controlador. Mi jefe siempre me controla, me vuelve loco, me vuelve loca, ¿no? Ese tipo de label, ¿no es cierto?, de rótulo que le ponemos no nos ayuda y no nos hace trabajar bien. Tenemos que tener cuidado de que es importante, ¿no?, poder tener, ¿no es cierto?, esa libertad. Si estamos pensando, ¿no es cierto?, si estamos trabajando de esa forma y claro, es lógico que no nos extrañe que vamos a estar en ese problema, en esa guerra de opiniones, en ese, ¿cómo ser?, él irraciona, ¿no es cierto?, es otra forma de catalogar. ¿A qué le hablamos? Nos dice, sí, dice, mi tía Berta quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero está durmiendo en un colchón donde está totalmente hundida. Y eso le hace mal a la columna y se levanta mal. Y yo quiero ponerle, Roy tiene el sobrino, el nieto, el ajado, tiene los fondos para ayudarla, para comprar un nuevo colchón, pero cada vez que quiere hablar con ella, ella se pone mal. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos ponemos peor nosotros. Eh, yo te quiero ayudar y vos no interpretás. Eh, vos me estás controlando, ¿no es cierto? Eh, vos siempre me estás controlando, entonces yo trato de hacer. Eh, vos sos ingenua, vos sos ingenua. Vos, esa idea tuya de ir a Nueva York es ingenua. O vos, este, vos pensás que ir a terapia no es buena. O sea, le ponemos, le ponemos ese rótulo y nos separamos y entramos a la discusión y la discusión no es buena. Este, eh, este tipo de discusiones no es buena. Discutir y decir, che, quiero charlar con vos este tema, ¿cierto? Eh, sin ser una persona terca. Pero si yo pienso que el otro es una persona terca, inmediatamente, mira, te quiero mostrar esto. Esta hoja es la hoja de preparación. Es una hoja que, que lo utilizás para prepararte, está acá abajo, ¿no? Y yo te recomiendo usarla. Yo te recomiendo bajar esta hoja y en cada discusión que tengas, cada vez que, que te estés enfrentando a ese, a ese problema, trata de, de, de pensar en cómo vos podés, eh, hablar, acercarte y entender la historia de la otra persona. Entender lo que está haciendo. Tratar de generar un diálogo, ¿no? Un diálogo con esos. El diálogo, en toda negociación, el diálogo tiene dos caminos, ¿no? El camino mío y el camino tuyo. Eso es, eso es comunicación. Y es cuando nosotros perdemos eso, cuando se nos complica. Este libro, este, Difficult Conversation, un libro de, de profesores de la Universidad de Harvard, te ayuda muchísimo. Y estos ejemplos que te estoy dando están sacados de este libro para, para ayudarte a darte cuenta que, por ejemplo, el tema de Roy, si, si no se da cuenta y si él piensa que su tía es terca, lo que está haciendo, está, está generando, está impidiendo un escenario en que, en que podamos comunicarnos. Si yo estoy, eh, eh, pensando que mi hija es ingenua, estoy tratando de educarla en vez de tratar de entenderla y ayudarla, este, y ver qué es lo que es importante en la vida, ¿no es cierto? Y, entonces, lo que inmediatamente hacemos, ese, ese rótulo, que ese rótulo nos ayuda. Y la otra persona, ¿cómo se siente? Vos fíjate cómo te sentís, se siente que, eh, atacada, se siente que la están juzgando, ¿no es cierto? Me estás diciendo terca, me estás diciendo, uno lo siente, me estás diciendo ingenuo, me estás diciendo, soy egoísta, ¿por qué no quiero hacer esto? En vez de decir, contame más, contame más, ¿por qué no te gusta? ¿Cuál fue tu experiencia con terapia? Este, contame más, ¿por qué querés ir al teatro? Contame más, explícame más, a ver, a ver cómo te puedo, o sea, uy, vos qué pensás, qué pensás, qué vamos a hacer? O sea, entrar en una, en una charla, en un diálogo, podemos discutir temas, ¿no es cierto?, dentro del diálogo, pero ese diálogo conduce a algo más positivo, donde uno tiene que ver lo positivo de la otra persona, que está teniendo una buena idea, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ayudamos? Y imagínense, ¿no es cierto?, y este es uno de los ejemplos que pone en el libro, este, el tema de que esta persona, Roy, trata de ayudar a la tía, ¿no es cierto?, y tiene el dinero, tiene la posibilidad de comprar otro colchón, un colchón nuevo, y claro, y no se pueden comunicar, ¿cuántas veces nos pasa eso?, ¿cuántas veces lo primero que hacemos es, él es egoísta, él es ingenuo, él es irracional, él es un controlador, es lo primero que hacemos, por eso, prepárate, en mi libro nunca temas negociar, ¿no es cierto?, en mi libro nunca temas negociar, ahí te muestro cómo utilizar esta hoja, la podés ver acá, ¿no es cierto?, podés bajarla, pero en el libro te explico paso a paso cómo podés hacer esto, que te va a ayudar a realmente evitar problemas, tratemos de evitar problemas, tratemos de evitar hacer sentir mal a la contraparte, si estás por decir algo, es como que, si vos te das cuenta que en tu conclusión, ellos son el problema, retraete, pensalo nuevamente, trata de ignorar los malos tratos, no hacer esos malos tratos, tenemos que sentirnos potentes a poder respetar a la contraparte, ¿no?, en negociación, en persuasión, vos imagínate, yo estoy tratando de persuadir para que te compres un colchón y te trato de testaruda, te trato de testaruda, te trato de persuadir para que me dejes hacer tal cosa, porque vos sos mi jefe, y te trato de controlador, ¿hacia dónde va esa discusión?, no va a muchos lados, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en la negociación, por eso, para construir mejores relaciones, nosotros no podemos simplemente fingir, ¿no es cierto?, oh, bueno, sí, no hay ningún desacuerdo, no podemos fingir eso tampoco, pero tenemos que tratar de decir, bueno, si yo no comprendo eso, ¿cuál es la historia?, ¿a dónde está?, generemos ese camino de dos vías, entendamos la historia, veamos el fondo de ellos, veamos cuál es el problema que ellos están teniendo, y por qué están teniendo ese problema, de esa forma, ¿qué hace?, me ayuda a entender las palabras de ellos, ¿cuántas veces no hemos visto?, y nosotros creemos que es muy difícil, que es imposible que la tía Berta me escuche, que es imposible que mi jefe deje de ser controlador, pero la verdad es que sí es posible, sí es posible, ¿qué es lo que tengo que hacer?, lo primero que tengo que hacer es escuchar, tengo que construir un diálogo con ellos, escuchar, darse, es como que no hay gente que quiera cambiar si no ven que nosotros los entendemos, y eso es muy bueno, escucha esto, la contraparte, la otra persona con la que vos estás estabilando una relación, ya sea una negociación, ya sea familiar, es una discusión, hasta que no se siente entendida, va a estar a la defensiva, entonces el trabajo nuestro es justamente ese, el trabajo nuestro es hacer que la persona esta se sienta mejor, ¿no es cierto?, que no terminemos discutiendo, sino que terminemos analizando distintos puntos, imagínate que pasemos de ese lugar en que ellos son el problema, en que vos sos el problema, en que él es él, que pasemos de ese lugar a que pasemos a que el problema es el colchón, el problema es que me siento, ¿no es cierto?, y es importante decir eso, que me siento, no que vos sos un controlador, porque si yo te digo yo me siento, yo no te estoy juzgando, si yo te digo vos sos un controlador, si te estoy juzgando, pero yo me siento un poco controlado, controlada, o siento que si nosotros nos vamos y hablamos con alguien, es algo que yo voy a perder y yo me siento un poco como que estamos tomando dos situaciones egoístas, egoísta por mí porque yo quiero ir, egoísta por vos porque, bueno, puedes ir, ¿por qué no charlamos esto? Para que ambos podamos sentirnos mejor, y esa forma va a encaminar esa conversación, esa forma te va a ayudar a que ustedes ambos se entiendan y se pongan de acuerdo a hacer algo mejor, por eso, el por qué discutimos no nos ayuda, y ahí lo vimos, ¿no es cierto?, no se arregla en nada buscando culpar al otro, tratemos de trabajar en algo que ambos nos ayude, tratemos de ver de que la verdad no hay ninguna verdad absoluta, él tiene razón, ella tiene razón, yo tengo razón, ¿no es cierto?, yo quise decir tal cosa, ¿no es cierto?, él tiene, él no es culpable, yo no soy culpable, entendamos, o por lo menos tenemos partes iguales, ¿para qué?, para poder construir algo mejor que nos ayude a ambos a crecer. Vamos ya a ver un video sobre lo que pasó, es un video que hicimos y me interesa mucho que analices el que pasó, antes la culpa, la verdad, ¿no es cierto?, vamos ya mismo a ver ese video.